Buenas tardes, mi gente. Buenas tardes para todos desde la provincia de Gonao. Quienes hablan es Luis Murillo, dirigente popular comunitario y supervisor aquí de los derechos humanos. Yo quiero una reflexión que tomemos en esta provincia que es tan hermosa y de muchos desoprensivos, mucha gente que está especulando cosas que no son así. Por ejemplo, mi amigo Estrella, mi hija ya murió, espero que Dios los tenga en su reino. Mire, Estrella y yo estuvimos en la conversación el día de su muerte, media hora antes, él estuvo conmigo, donde él me dijo muchas cosas que fue verdad. Y, o sea, fue verdad en ese sentido porque él me habló de mi hijo y me dijo que es lamentable que él está pasando esto por aquí. O sea, me dijo muchísimas cosas. Y vuelvo y le digo, el derecho ajeno es la paz, el respeto ajeno. Nosotros no podemos, por tener una boquita suave, por estos medios, hablar todo lo que le llega a la boca. Hay que me dice para hablar. En esta provincia mucho desoprensivos, llámese periodista, que para mí no son periodistas nada. No son periodistas o algunos comunicadores, como quieran llamarles, porque esperen la realidad de los hechos o esperen la realidad lo que va a pasar aquí con mi amigo Estrella. Después mi amigo, al igual que mi hermano, que lo adoro bastante, que es Poché, la gente hace muchas acusaciones farsas, porque son todas farsas lo que están hablando de Poché, para que esté clara una idea. Entonces nosotros, como dirigente popular, le hemos dado el respaldo a Poché, tanto también como Estrella, como amigo, pero a Poché en la situación de que Poché ha tenido este pueblo con una tranquilidad. Y no es verdad, Poché todavía sigue aquí. Poché sigue aquí todavía, para que esté claro. Y lo que pasa es que hay muchos desinformantes hablando plumeburro en los medios. Yo no sé cómo que utilizan los medios para hablar plumeburro. Analfabetos que van y utilizan un teléfono solamente para hablar disparate. Yo lo hago muy pocas veces. Lo estoy haciendo ahora para reflexionar aquellos desamprensivos que viven juzgando personas en la calidad de ese director de la policía, que merece mucho respeto a este pueblo. Y por eso el pueblo lo tiene aquí. Por eso este pueblo lo tiene. Porque el pueblo pidió de nuevo a Poché. Y él está aquí todavía. A jugar a mañana se vaya, pero Poché está aquí todavía, para que esté claro. Todos esos informantes que están aquí, que ya Poché se lo llevaron, se equivocaron. Ahora, si Poché no está aquí, este pueblo se va a haber obligación de una revuerta en este pueblo. Porque Poché no es capaz ni de topar ni con un peto de la rosa a nadie. Porque Poché no vino a hacer maldad a este pueblo. Poché vino a resolver este pueblo como él lo ha hecho. A traer la tranquilidad a este pueblo, a todos los ciudadanos. Y a disminuir la delincuencia como él lo ha hecho aquí en este pueblo. Yo quiero que eso quede una represión. Y esos babositos que están hablando disparate, por favor. Están pensando en su boca, no hablen así, tan mal, tan feo. Y más de ese director. Yo lamento mucho la muerte de mi amigo Estrella. Porque él estaba conmigo 10 minutos antes de irse a suicidar. Cuando él se iba a suicidar, estaba conmigo hablando. Y me enseñó hasta la pistola ahí que tenía. ¿Coyó? Para que esté claro. Buenas tardes.